Historia de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia La Virgen de Lourdes de Alta Gracia es otra de las advocaciones de la Virgen María. La primera aparición de la Virgen de Lourdes fue en los Pirineos franceses, el 11 de febrero de 1858, y en esa fecha es venerada por miles de devotos, que caminan hasta llegar al lugar de su aparición. En la comunidad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, Argentina, se comenzó a venerar porque una réplica de la imagen aparecida en Francia fue donada por los sacerdotes carmelitas el 10 de septiembre de 1916. Ellos dijeron que eligieron ese lugar por ser pintoresco, y porque podría permitir alguna semejanza con los Pirineos, que fue donde apareció por primera vez la Virgen de Lourdes. Alta Gracia se encuentra rodeada por cerros, que dan la sensación de estar dentro de un templo natural, y por allí pasa el caudal de un hermoso arroyo. La Gruta de la Virgen de Lourdes, en Alta Gracia, se construyó por orden de Guillermina Achaval Rodríguez y Delfina Bunge de Galvez, quienes vivían en Buenos Aires y decidieron testimoniar su gratitud a la Virgen. La Gruta se inauguró el 10 de septiembre de 1916, y en 1917 se donaron los predios a la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos, quienes se han encargado desde entonces de la Gruta. En 1922 se forma la Comisión de Damas, con el objetivo de recaudar fondos para construir la capilla. En 1924 se pone la primera piedra, y finalmente la capilla se inaugura en 1927. La capilla, que es de sencillo estilo colonial, fue construida por el arquitecto Jorge Bunge, y decorada por los artistas Carlos Camiglioni y Antonio Pedone. Actualmente llegan a ella peregrinos de todo el país, a ofrecerle votos, implorar favores y agradecer a la Virgen, sobre todo cada 11 de febrero. Aparición de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia En el año 2011, a finales del mes de agosto, ocurrió algo sorprendente. Cuando los protectores del santuario retiraron la estatua de la Virgen de la parte superior del santuario, vieron en la pared una imagen resplandeciente, que permanecía aún en la oscuridad. Los fieles devotos de la Virgen de Lourdes de Alta Gracia en ningún momento dudaron que esa fue una aparición milagrosa de la Virgen. La cantidad de feligreses que hacían cola para entrar a ver la imagen superaban las mil personas que se congregaban al lugar para pedir y agradecer a la Virgen. Desde esta aparición en el año 2011 ya han pasado varios años y la imagen de la Virgen sigue igual, tal como el primer día.